hola hola cómo están bienvenidos al canal a ver quiero ver cuántos están ahí conectados saludenme por favor vamos a esperar un momentito para ver quiénes están ahí conectados a quienes ya les llegó la notificación de youtube hola saludos bueno ahí estamos ya hola saludos saludos no no para que no les alcanzo a ver pero ahorita los busco aquí buenos saludos aquí estoy conectada ya me conecte bienvenidos al canal casi familia tv saludos a todos me da mucho gusto de estar aquí con ustedes cómo les va mi gente hermosa bienvenidos saludos a luz gonzález marina echeverría blanca parra rubén plaza feliz año feliz año 2020 a todos este es el primer vídeo que estamos aquí en vivo quería hacer este vídeo ya hace unos días atrás pero por razones que me he estado ocupando pues no he podido saludos a miriam alicia nuria luz miller mónica desde argentina dice muchas gracias saludos a todos bienvenidos al canal muchas gracias por estar aquí con nosotros saludos super familia como están como les va como como les ha ido en estos primeros seis días de este año 2020 a ver cuente saludos a claudia desde venezuela dice muchas gracias saludos a danibel fernández sonia margarita antonia pérez hola muy buenos días buenos días buenas tardes no sé qué horas son allá en sus países yo aquí estoy tomando un cafecito mire ha estado muy frío en esta zona donde yo vivo hay mucho mucho frío y entonces se le antoja un cafecito muchas gracias por estar aquí acompañándonos este como les digo pues ya este vídeo lo quería hacer ya unos días atrás atrás pero hasta ahora estamos conectados hoy es 6 de enero saludos a todos por estar aquí muchas gracias este yo quiero agradecerles a todos por el apoyo que me brindaron en el 2019 fue un año muy bendecido para nosotros muchas gracias porque con los he conocido muchas personas a través de este canal a través de de recetas en casi familia tv y trabajamos mucho en este canal en este año que pasó 2019 trabajamos muchísimo y este y pues primeramente dios en este año 2020 estaremos aquí trabajando saludos a delia romero saludos amiga muchas gracias por acompañarnos me da mucho gusto que estén aquí conmigo y este vamos a trabajar un poquito distinto en este canal en este año si yo no nos permite vamos a estar trayendo los los postres sencillos económicos fáciles y pues estén y que estén súper delicioso más que nada y para que así ustedes también no se compliquen para conseguir los productos los ingredientes que usamos voy a estar listo realizando vídeos ahora sí que 100% caseros las como ahorita estoy este en eso quiero trabajar en lo que es este la leche evaporada la leche condensada que en muchos países no la consigue entonces queremos hacerlo hacerlo hacer lo que sea 100% casero para que así ustedes no preparen y puedan hacer sus postres y no se queden con las ganas de prepararlo porque a veces no consiguen el producto o porque está muy caro pero de verdad que me da mucho gusto de estar aquí con ustedes feliz año 2020 a ver que nos trae este año primeramente dios verdad muchas cosas bonitas aunque en el transcurso del año pues hay altas y bajas en nuestras vidas pero hay que seguir adelante siempre siempre adelante aunque a veces este no todo es bonito así que feliz este a leti feliz año 2020 dice ya todas las personas que coincidimos aquí muchas gracias gracias por estar aquí con nosotros en este canal este me da mucho gusto de que estén aquí conmigo siempre apoyándonos en cada vídeo que nosotros subimos estamos aquí siempre todas las semanas nada más en el fin de año pues tomamos unas vacaciones pero aquí estuvimos en casa nada más este compartiendo ahora sí que con los con los niños con la familia ya que los niños pues tuvieron vacaciones ya mañana regresan a clases así que ahorita pues dije voy a hacer mi vídeo y ya ponerme al corriente verdad porque ahorita no tengo nada he hecho este porque yo hago mis vídeos este con anticipación pero ahorita no tengo nada nada más ya tengo planeado que lo que voy a hacer y también quería este aprovechar que compré unas cositas que que este que me van a estar sirviendo en el transcurso de los vídeos que voy a estar haciendo quiero compartirlo con ustedes son unos los recipientes que compré los recipientes que compré son de vidrio o de cristal miren este moldecito estos los compré en una tienda que se llama roces si no alcanzan de ahí está creo que hay mucha luz roces roces se llama esta tienda es una tienda nueva aquí en el en la zona donde yo vivo es una tienda nueva yo no sé si hay en otros estados de aquí de eeuu pero ahí hay muchas cositas muy bonitas me compré este es de vidrio es esto tiene una capacidad de 1.4 es de 5 por 9 pulgadas 13 centímetros por 23 centímetros está muy bonito es así creo que no se enfoca muy bien pero bueno es un cristal que no los no los he usado y quiero hacer este postres en estos en estos recipientes de cristal y lo que me encantó a mí es este miren este es así ovalado esto me encantó y es alto de aquí de la parte de aquí es alto este tiene una capacidad de 4 casi 4 litros 3.8 litros casi como 14 tazas aproximadamente porque 3 litros es equivalente a 3 a 12 tazas y esto tiene 3 puntos me encantó esto y lo que más me gustó también que están no están muy caros están económicos esto me costó a 9.99 dólares muy barato como yo lo veo pues sí y este me costó creo que 3.99 pero si está muy bonito que los voy a estar usando mis vídeos próximos que yo les tengo ya ahora sí que en la mente para realizarlo y también compre esto es una plancha para hacerlos los pan 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 francés es una plancha de hierro fundido en el otro canal que tengo yo hice un vídeo de una cacerola una olla y un también es de acero de hierro fundido y está muy bonito porque se cocina bien rápido la comida ahí y pues puse a comprar esta plancha también para ver que tal está me gustó y lo que está bien económico este me costó 5.99 no está muy caro es una planchita muy bonita que lo puede uno usar sobre la estufa y también lo pueden usar en el horno así que vamos a ver que tal está no lo he usado vamos a ver como nos va con este esta planchita esta planchita porque la la cacerola como les digo la olla si me gustó porque si cocina muy rápido la toda la la comida que uno cocine ahí y ahí hice un caldito de pollo en esa en esa cacerola y me gustó como salió vamos a ver esto saludos a todos muchas gracias gracias todos los que se están conectando espero que hayan espero que hayan tenido unas piezas inolvidable en compañía de su familia de todos verdad que hayan preparado muchísima comida y muchísimos postres yo no sé que hicieron ustedes pero cuéntenme a ver que hicieron miren miren así es la planchita si esta bonita verdad es el rojo en este si conseguí rojo la cacerola la querían rojo pero no había así que tuve que comprar un color este como un gris algo así no me gustó pero esta es la marca miren esta es es una marca que lo tiene se llama crofton algo así es esa marca lo tiene la tienda aldi eso nada más la consiguen en la tienda aldi aquí en eeuu esta muy bonito vamos a ver como como funciona pero la verdad que si me encantó y quería enseñar estos productos aquí con ustedes compartirle para para que también ustedes tengan una idea de lo que de lo que yo estoy comprando y también ustedes lo puedan conseguir o comprar tal vez este en otros países pues este lo consigan en otras tiendas pero si esta muy bonito para que preparen sus postres saludos a todos muchas gracias gracias por conectarse que hicieron a ver cuéntame que hicieron en este año en este fin de año que que saluden danilo mol danilo molina saludos feliz año muchas gracias tan ríos hola saludos daniela canario saludos alicia alicia noriega pérez saludos feliz año muchas gracias gracias mi gente hermosa por estar aquí con nosotros este dice may be roly dice perdón por preguntar cómo está tu esposo ya regresó si ya él está aquí saludos a todos este si él está aquí conmigo gracias a dios está aquí con nosotros y por cierto hoy es su cumpleaños de él así que si él me está viendo hace un cumpleaños este él es él está cumpliendo el día de cumpliendo año el día de hoy 6 de enero al rato le vamos a ir a comprar este su rost el día de los reyes así que saludos muchas gracias gracias pregunta por preguntar amiga estamos bien gracias a dios él está bien bueno el fin de el fin de año se enfermo un poquito ahí estuvo un poquito mal pero gracias a dios está muy bien ya ahorita y este gracias feliz cumpleaños a tu esposo que pase lindo muchas gracias si este vamos a estar viendo a ver que hacemos algo al ratito y este vamos a compartir ahí algo por su cumpleaños saludos a geraldín fallares saludos desde venezuela dice me fascina todas tus recetas muchas gracias gracias la verdad que los agradezco les agradezco muchísimo a todos por por vernos a través de nuestros videos que hacemos y siempre estamos ahí este sacando nuevas recetas pero vamos a continuar con más recetas de postres sobre todo económicos es lo que este quiero compartir en este año que estén este súper espectaculares pero bien bien económico para que también este ustedes lo puedan realizar y compartir con la familia muchas gracias a daniela canario feliz cumpleaños feliz cumpleaños a tu esposo felicidades muchas gracias a maribel roly muchas gracias porque realmente este ese es mi ahora sí que mi idea en este año de traerles este los postres más que nada que sean económicos y que sean fáciles y que estén súper delicioso para que ustedes lo compartan con su familia es la idea o si ustedes también este tienen la idea de vender pues también este vamos a estar compartiendo así ideas para que ustedes puedan sacar provecho de lo que realizan o si ustedes quieren emprender hacer un pequeño negocio pues pueden hacerlo desde sus casas de sus hogares por así que sin descuidar a sus hijos pueden hacer si postres dice muchas gracias saludos gonzález y ustedes que postres hicieron en este este fin de año cuéntenme que postres hicieron este fin de año saludos a 9000 chacana feliz cumpleaños gracias gracias por todos los los saludos a mi esposo por felicitarlo muchas gracias pues la verdad no tenía pensado mencionarlo aquí pero como me preguntaron pues les dije les dije que yo hice ensalada de frutas dice marina echeverría que bueno eso sale delicioso yo hice una ensalada de gelatinas con frutas nada más que no no lo grabé pero si hice una ensalada hice una una este un tazón grande un tazón grande hice de ensalada de gelatina con frutas y yogur me encanta a mi esto yo hice gelatina de coco ah que rico la gelatina de coco es muy rico yo hice un postre de galletas dice luz gonzález que bueno me da mucho gusto que hicieron algo algo delicioso geraldina geraldine perdón hice una gelatina de mosaico y sale muy deliciosa también la gelatina mosaico a mi me gustó una de tus recetas y salió de ti yo felicidades y su esposo muchas bendiciones y su mini cheesecake oh que rico los mini cheesecake están deliciosos saludos y si ya te extrañamos muchas gracias a los gonzález gracias pues aquí vamos a estar en este canal así en vivo para platicar con compartir con ustedes a ver déjenme en los comentarios si les que tema les gustaría que hablemos aquí en este canal que no sea solo pues ahora sí que nada más de postres sino que también estemos ahora sí que en vivo con ustedes muchas gracias muchas gracias a pia caravantes hola feliz año me gusta mucho tu receta muchas gracias gracias a los gonzález si aquí estamos ya de regreso iniciando ya iniciando más que nada pues ya con el trabajo con el trabajo de poder realizar los postres o recetas de todo de todo un poquito vamos a estar haciendo este año aquí en el canal y pues feliz año 2020 estamos de regreso ya con los vídeos este voy a estar subiendo vídeos los lunes y jueves y pues hoy pues vamos hoy estamos en vivo ya para el jueves primeramente dios les traeré el primer vídeo de recetas para para aquí en este canal así que la verdad que me encanta ver sus vídeos dice letiton muchas gracias amiga muchas gracias a los gonzález gracias gracias de verdad les agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros y por apoyarlos y por apoyarlos seguimos adelante primeramente dios vamos a estar trabajando y nuevas recetas como les digo nuevas recetas sobre todo que sean económicas así que bueno yo me voy a ir despidiendo me dio mucho gusto de estar aquí con ustedes ya llevamos casi 20 minutos de verdad que me dio mucho gusto de estar aquí con ustedes de que ustedes compartan lo que hicieron en fin en fin de año en sus hogares verdad hola señora reina como esta feliz año estará y ricos muy bien gracias a dios todo muy bien iniciamos ya el 2020 bendecidos más que nada gracias a leti y yo dice nos anima a tener cariño a la cocina si mis amigas este podemos hacer algo sencillo sin tantas complicaciones hacer algo sencillo algo delicioso yo siempre les hago a mis niños aunque no 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 lo estoy grabando porque no tengo el tiempo pero si me gusta el fin de semana pasado les hice ahí rapidito unos cupcakes y así de sencillito pero si les hago siempre les hago a mis hijos que la pase bien con su familia muchas gracias y vamos a ver que vamos a ir a comprar después de esto voy a comprar algo para mi esposo para que se sienta bien porque si terminó el año un poquito mal porque este se enfermó pero ya gracias a dios ya está ya está mucho mejor y este y aquí estamos todos en familia pasándola bonito disfrutando de las vacaciones y luego como hay frío de verdad que me dan ganas de salir hay un poco de frío pero aquí estamos tomando cafecito ayer le hice a mi esposo o más bien hice pues para todos este un atolito de piña no sé si ustedes lo han probado un atole de piña ayer hice un atole de piña está muy delicioso ricos postres soy de las ganadoras de los moldes este fin de año los usé por primera vez hice una de sus recetas aunque bonito muchas felicidades estar ahí gracias por por este comentar dicen gracias muchas gracias perdón muchas gracias dice que ganó los moldes y que hizo una de mis recetas que bueno que bueno me da mucho gusto que que hagan las recetas que aquí les comparto ojalá haga este tipo de vídeos para estar más en contacto con usted dice let y yo si está eso es este mi plan en este año de estar así en vivo de poder platicar con ustedes y también de que ustedes me dejen sus comentarios que me comenten que que más les gusta les gustaría ver en este canal de con respecto a recetas para que ustedes me den ideas también yo sé que ustedes saben ustedes saben ustedes más que yo pero si este me gustaría que ustedes me compartieran sus recetas y lo vamos a hacer aquí en el canal para que para que las demás personas lo vean si hazlo por nosotras si yo hice atole de piña lo hice bueno yo tengo un vídeo aquí en el canal pero es con piña en almíbar que viene lata pero ayer yo hice con piña natural y salió riquísimo de verdad no es porque yo lo hice sino que si salió salió bien delicioso la tole de piña gracias a vi torres dice señora hola señora reina feliz año nuevo muchas gracias feliz a todos también ustedes y espero de verdad de todo corazón que este año sea de mucha bendición para cada uno de ustedes que sus metas que no se cumplieron en el 2019 se les cumplan este año de verdad se los deseo de todo corazón que bueno la receta de tole de piña si es un es una receta que ya tiene muchos años que lo tengo aquí en el canal pero tal vez haga con con piña natural y ya después se los comparto como quiera la temporada de frío en este tiempo aquí se termina hasta ahí hasta el marzo se va el frío nada más que cambia de nombre en mi cuenta pero soy maría de mora o saludos maría de mora gracias sí porque ahora dice sarah y ricos postres cambió su nombre de cuenta maría de mora voy a mandar una foto de la muñeca la hice de mini mouse que quiero hermosa ahora sí está bien mandamela en ahí en facebook me lo pueden mandar abajo de este vídeo pues ahí está ahí pueden encontrar mis los enlaces de mis cuentas que tengo facebook instagram y también tengo este interés interés ahí me lo pueden mandar en facebook y se los voy a compartir en comunidad para que ustedes también lo vean lo vean vean lo que las personas hermosas que están aquí en mi canal los que me siguen y hacen sus este algunas de mis recetas mándenme la foto para compartirlo en comunidad qué les parece muchas gracias gracias la verdad que si les agradezco ver a ruiz hola señora feliz año feliz año para usted también muchas gracias muchas gracias de verdad que les agradezco muchísimo me dio mucho gusto de estar aquí platicando un ratito con ustedes de compartir pues más que nada este de los deseos que tengo para este año si no nos permite pues vamos a estar trabajando verdad yo hice atole de guayaba también el atole de guayaba está delicioso también hace atole de nuez necesito la receta no no he hecho un atole de nuez pero lo voy a hacer lo voy a hacer para que lo vean tengo tengo recetas de atole de de marías galletas de marías está muy rico también el atole de galletas el atole de fresa también está súper delicioso así que vamos a estar haciendo la de nuez muchas gracias a vi torres gracias guadalupe santos muchas gracias feliz años muchas gracias por desearme lo mejor muchas gracias así que los voy a dejar me voy a despedir y este y vamos a ver qué día según los en vivo para estar aquí conectados con ustedes o cualquier cositas que cualquier cosita que yo quiera compartir pues se los voy a hacer en vivo para que así estemos aquí este conectadas con cada uno de ustedes y saludos a todos saludos saludos muchas gracias suscríbase a nuestro canal también este este ahora sí que también este toquen ahí la campanita para que les lleguen las notificaciones a veces no les llega verdad pero ahí pinchen en la campanita para que les llegue la notificación cada vez que estamos este en vivo o cada vez que subamos un video en vivo o también en comunidad se los voy a dejar saber para que ustedes estén pendientes ahora sí que ahorita los agarré de sorpresa para ver que estaban haciendo gracias de verdad muchas gracias Dios me los bendiga a todos muchas bendiciones para todos espero como les digo que todas sus metas se les cumplan y si no pues primeramente Dios así sea de que si se les vaya a cumplir y bueno este muchas gracias gracias a todos bendiciones cuídense mucho y estamos ahora sí que de regreso vamos a continuar trabajando y en el próximo video pues me voy a tener una receta de un postre muy sencillito que lleva nada más tres ingredientes pero que queda riquísimo de verdad que queda súper delicioso así que muchas gracias Dios me los bendiga Dios los cuide a cada uno de ustedes que tengan un excelente día en este día lunes y que también tengan una excelente semana porque estamos iniciando semana también así que muchas gracias yo me voy a despedir Dios me los bendiga y nos vemos adiós dejen apago esto ahora y y y